Hola, ok, bueno, hoy vamos a hacer una playera, un tipo chaleco, lo vamos a hacer con una playera X, esta playera se la decomise a mi hermano, tiene un dragón atrás, es algo que no le quiero quitar, entonces nada más vamos a hacer algo bien sencillo hoy, la vamos a hacer como un chaleco, yo no le quiero perder lo de atrás, entonces nada más le vamos a cortarlo de enfrente, vamos a quitarle estas partes que están rotas, vamos a quitar las mangas más o menos así, mi esposo que me está filmando, fija y esposo, así, y luego más o menos vamos a la misma altura, hacemos el otro así, diablo esposo, no me dejes una, creo que más, vamos a quitar este cuello feo, le hacemos una pequeña abertura, para que puedan entrar las tijeras, aquí ya estaba como rota, le seguimos, así, 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 hasta cortar todo el cuello feo así, vamos a cortar esto, para que no se vea que sea una playera, o sea, bien, emparejar lo bien para cortarlo todo Entonces, aquí. voy a emparejarle a mi medio 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 ve como que esta hecho acá así ya vamos a cortar esta es por la parte de enfrente unimos las costuras para que nos quedara derecho luego así así queda algo así pero para que no se vea tan fero vamos a cortar esta de aquí y luego vamos a quitar las puntas, las esquinas y ya esta bien ¿te lo mido? ajá mira un chaleco me queda con el pijama ajá ahora déjamelo, me lo voy a ver espérate, espérate me lo voy a ver ahí lo puedo poner todo así ok